Sabes que te necesito Y tú bien sabes que te amo Lo que no sabes es que te he engañado Lo que no sabes es que te he mentido Perdóname, hoy no yo he decidido Mis mentiras confesalas ya Pero antes te diré Que yo sí, yo sí te amaba En verdad te amaba Y esas letras tú me dejaste Muy clavadas, muy dentro de mi corazón Y me dijiste que tú me amabas Y después tú me engañabas Sabes que te necesito Y tú bien sabes que te amo Lo que no sabes es que te he engañado Lo que no sabes es que te he mentido Perdóname, te necesito Lo que no sabes es que te he mentido Lo que no sabes es que te he mentido